Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Perdiguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, Jesús Ángel. Buenas noches. ¿Qué opina don Alfredo Perdiguero de la siguiente noticia que le vamos a leer? Podemos defiende a los agresores de los policías en un nuevo aquelarre contra la ley en el Congreso de los Diputados. Don Alfredo, en el centro, en el núcleo de la soberanía nacional, esta gentuza de la sala Clara Campoamor haciendo un aquelarre contra nuestra policía, la que guarda nuestras libertades. Esto es una degeneración total ya de lo que está pasando en este país. Desde luego, Jesús Ángel, es una vergüenza, es una enominia el cual utilizar, como tú has dicho, la Cámara de Representación de la Soberanía Española, del pueblo español, para insultarnos a la Policía y Guardia Civil, para menospreciarnos, para acusar de prevaricadores a los jueces porque no se hace lo que ellos quieren, es decir, se condena aplicando el código penal. Es una vergüenza, Jesús Ángel, porque al final manipulan el mensaje, dicen mentiras, mienten descaradamente y han juntado a lo mejor de cada casa. Tú lo has llamado aquelarre, yo lo llamaría cualquier otra cosa, pero mucho más vergonzoso y sangrante. Es decir, fíjate, te voy a decir, ha dicho el señor Echenique que fue el que animó a los jóvenes antifarcistas para pelear por la libertad de expresión. Ahí se aserra, condenada por agredir e insultar a una compañera de policía municipal. Llame al SENS, cualquier cosa. La Belpo Zueta, como tú has dicho, la diputada de Bildu. Y al final, fíjate, dan la vuelta a la tortilla para que seamos nosotros los malos por aplicar la justicia. El cartel, como bien sabes, decían los seis de Zaragoza. Los seis de Zaragoza, para que los espectadores sepan, es un acto de Vox en el cual lo revientan esta gente con violencia, con pedradas, hacia los compañeros que estaban allí de Policía Nacional, causando desórdenes, lesiones y daños. No es cualquier cosa. Es un concurso de delitos, por tanto, no es cualquier cosa. Y que, a pesar de los vídeos, un padre, que no quiero insultarle porque al final, bueno, deja de ser padre, fue capaz, el padre de uno de los condenados, llegó a decir que era una práctica mafiosa y delictiva de la policía el detener a los violentos. Y cuando la prensa le pregunta, a raíz de los vídeos que se ven claramente lanzando objetos y quemando contenedores, el padre pasa de eso y simplemente nos acusa de práctica mafiosa y delictiva, detener a los violentos en las manifestaciones. Con eso te digo todo. Te diré, Jesús Ángel, como bien sabes, saben los que están compartiendo contigo el plato, detenemos siempre mucho menos de lo que deberíamos porque, evidentemente, la fuerza policial está para intervenir, para actuar contra los violentos. Y una parte de información de los compañeros de Paisano, con la parte del antidisturbio, son los que detienen a esta gente. Y de todos los que estaban lanzando piedras y de Tuvastor 6, porque eran los más radicales a la hora de lanzar piedras o quemar contenedores. Por tanto, ya digo que esto es la vergüenza de lo que tuvimos que oír, la vergüenza de lo que implicaba ello. Y te diré, otro individuo que es común de Zaragoza, que fue capaz de decir que quería acabar con el régimen del 78. Fíjate tú qué inconsciencia. Pero es más, te he dicho la tal Isa Serra, condenada, y la sentencia reafirmada por el Supremo por agredir a una compañera de la Policía Municipal, dijo que los delitos los cometieron los jueces prevaricando desde el Poder Judicial. Y digo yo, Jesús Ángel, ¿no se puede ir de oficio contra este individuo a por decir esa barbaridad en la sede del Congreso de los Diputados? Porque desde luego ya digo que da vergüenza ajena que alguien de este nivel sea capaz de acusarnos a nosotros y a los jueces de prevaricando.